El pito a la boca y ya está en juego la Copa Libertadores, Grupo 2. Viene sobre el sector derecho buscando Diego Bejarano que va retrasando, Férico para que vaya saliendo atrás. 26, llegando ahora a territorio de Atlético Nacional, la fide de Boise Miguel. Va Bolívar, ojo, se volteaba desde atrás, quedaba William Ferreira en el portillo de Nacional. Ojo, el primero de riesgo, el primero que le cantaron Nacional en terreno propio. Robó la pelota y el que se sacurió desde atrás, Erwin Saavedra, se salva Nacional. Y observe la manera como primero le gana la posición al lateral, luego al central y el rebote corto. Vino marcando bien al doleado, dejaba el capitán a territorio con 3. Ahora para Bolívar de Bolivia, el marcador está a 15 minutos, se pone de costado. Ven el equipo de Bolívar, ahora a la espalda. Vuelve otra vez para buscarla, Tabo corriendo desde atrás también, Lennis cayó. Ojo, quedaba el balón de Reinaldo suelto, la atrapó desde atrás. Saavedra, Saavedra va a dejar para Riquelme, le va a pegar al marco. Bien, Bonetti, desatención de Atlético Nacional en la mitad de la cancha. Provocó el ataque de Erwin Saavedra y por poco llega el primero de Bolívar. Sí, ahí Campuzano salió desesperado. Tenía que estar más tranquilo con los cuatro defensas para respaldar. Oriental, en la popular recuperaron ya con Gutiérrez que dejó la pelota. Ahora que el cada para que vaya Erwin Saavedra, Bolívar, el equipo seleccionado. Ganó en Bolivia, pero no le ha ganado al Bolívar. Es correcto. La pelota queda por Venechavira, por allí Erwin Saavedra al piso. Va llegando bien Castellani. Hoy se juega el partido Castellani, bien el argentino. Castellani está haciendo un buen partido, lo mismo que Aldo. No lo juego, arranca, toca, juega Nacional. Entregando pelotas sobre la mitad, perdida. Ganó otra vez la marca de Reynaldo Lennis y en el fondo apareció otra vez de largo para salir Saavedra. Corta Campuzano. Derecha o izquierda. Raldés. Ahora Erwin Saavedra. A la derecha, Becarano. Los laterales siempre sumados al ataque. Volvió otra vez para Saavedra. Este Ferreira. Atrás para Saavedra. Recorta el balón. Primer cuarto de cancha. Va Bolívar. Luis Alfredo, usted ve también a Lennis está marcando, ayudándole al nivel. Y sale jugando con Erwin Saavedra. En la jugada anterior de Lennis, volvemos. Ve que el peligro, saludos Ibagué. La pantalla del continente Fox está. Y a la cabecera central en la zona del punto penal. Este es Erwin Saavedra, número 6. Ya lo mostraron. Lo pintaron de amarillo. En la primera del bando, Arce, Juan Carlos, Saavedra. Saavedra, libre de marca. Lidieron el callejón. Lo quitaron del camino, bien recuperó. Presiona a los agueros. Y usted vio que se quedó con ese pelotazo. Ojo, Saavedra, Saavedra. Árbitro central. Algunos les gusta, otros no. A mí me parece que es un muy buen árbitro. A mí me gusta. ¿Cuántos años tiene, Pacho? Ya estar en los últimos años de... Lo que pasa es que tiene la apariencia de ser un hombre mayor. Númeral libertadores por Fox. En la Bella Villas. Recuperar por allí. Erwin Saavedra que mandó la pelota para Arce. Arce para Saavedra. Saavedra. Saavedra corrió. Saavedra. Largo el paso. Apura desde atrás de la Guieri. Está esperando Riquelme al marco. Gol. Gol. De Bolívar. Para que vaya el Bolívar de Bolivia. Está Arce. Arce los arma siempre desde la banda. Y juega de memoria con Erwin Saavedra. Ebeni a... Va a picar Callejón. Está esperando. Aldo Leao Ramírez en la marca para Saavedra. Saavedra se cruzó. Le pegó. Perfil de pierna derecha. Abre el espacio. Muy rápido. Jugando el equipo Bolívar de Bolivia. 40 minutos. Le quedan 5 a la primera parte. La pelota la tiene Limentón Palacio. Va mandando arriba para Reynaldo. Bien. Llorma en Campuzano. Corre Campuzano. Madrugó Riquelme. Le quitaron la pelota. Dejaron la hora para Callejón. Callejón. Y va a mandarla. Anda arriba al sector derecho para que vaya Bejarano. Bejarano con la bola. Va atrapando el invento para la silvestre. Desde la cobertura del perico. Va llegando también por allí Reynaldo Lenis. Acompañando Bolívar. El ataque ahora con Eduard Saavedra. Se mueve mucho. Escurridizo. Dejó la pelota para Bejarano. Saavedra. Y hacia yo cuando Aldo Leao Ramírez. Genera una muy buena jugada en el primer tiempo. Bolívar juega tranquilo. Va quedando para Erwin Saavedra. A la derecha. Bejarano. Diego. Diego. Marca das Lenis. Ronald Raldés. Este Diego Bejarano. Manda sobre la banda. Aquí está llegando el español Callejón que dejó para Bejarano. La banda en arriba. Saavedra la movió. Ahora espera por allí. Jugó Callejón. En el medio recuperó. Entregó ahora para que vaya por allí. Saavedra. Saavedra corre Callejón. Su pantalla. La del continente. La pantalla de Fox Sports. Aguilar. Rifada. Castelani lento. La perdió desde el fondo. Llegó arriba Erwin Saavedra. Queda flotando en el primer cuarto de Canja. Campo propio. Lateral derecho. Parte superior de la pantalla de Fox. Corriendo ahora. Es Saavedra que dejó para Diego Bejarano. Y ahora Saavedra. Va a venir Prieto. Saavedra atrás. Pizón otra vez en el camino. Primero va recuperando Aldo Leao. Se quedó con ella. Vuelve a recuperarla Saavedra. Le quedan 28 minutos del compromiso. Señoras y señores. Va Bolívar de Bolivia. Este es Saavedra. Volvió el balón más allá para Juan Carlos Arce. Está esperando Prieto al medio. Saavedra corre. Es el que más corre en la victoria del campo del equipo boliviano. Barri va a Saavedra. Se queda con ella. Arce la manda. Peinadita. Ahí está Saavedra. La va a centrar peligroso. Al área Ferreira solo. No. Cabece otra vez el uruguayo. Se perdió el segundo Bolívar de Bolivia. Y siempre por la misma franca. Levantando esa pelota Pacho Imposible. Que hace Vinicius Eutropio. Ahí va. Al terreno de juego. El que se marche es el número 26. Erwin Saavedra. Sí, hombre. ¿Cómo corre o yo? Bueno, da la sensación de que va a terminar jugando contra centrales. Vamos a ver cuál va a ser la modificación que realiza el técnico. Se marcha este hombre. Hizo un buen trabajo. Fue uno de los que estuvieron en la jugada de gol. El del centro. El del centro. Ojo que la hinchada no está de acuerdo con ese cambio. Sí, está reclamando. Se lo marque a Víctor. Es el que más corre. El que más recupera. El que se mueve por toda la mitad del centro de la cancha. Es que el cambio de Mauricio Prieto por Saavedra.